El conjunto francés, uno de ellos también el tema de la altura, ¿no? Poco se habla de ello, del primer juego del conjunto de Pío en contra de Chamos. Trazos largos fueron los que fueron abriendo de a poco las puertas a la victoria. El puro pinche mío que enloquece al ver de nuevo jugar aquí a su equipo de la Ciudad de México. Primera pelota para Carlos es un Mamego. Se marcha un Mamego. O Mamego, suba el potero. O Mamego, o Mamego para marcar un Mamego. ¡Gol! 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 ¡Del puro pinche mío! Un bala pelota. Jorge Ibañez. Acuaciones. Muchas veces. Llamado por su oficial como San Jorge Ibañez. Balón en la frontal del área. La apertura de esa puestra. ¡Láctilo Mamego, Mamego! ¡Gol! 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 ¡No, pero no vale, no vale, no vale! Posición antiregulamentaria de Carlos es un Mamego. ¡Gol! Es el correcto. ¡Listo! ¡Habilizado! ¡Y el gol vale! ¡Gol! Ahí está. Ese final, mi presidente. Y ya pide Pío. ¡Ahí está! ¡Va! ¡Va, con ese balón Coquita! Coquita conduce. Coquita para el ¡Gol! 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 ¡De puro pinche Pío! Y será el momento de lanzar el primer antipresidente. Pues ahí está Vin, el presidente de Futuro. que va a buscar el gol de 1-1-3. Y le intenta desvistar al público detrás de la portería. Amin, pierna derecha. Amin, arriba. El lanzamiento de Amin se pierde más allá del larguero y se pierde la oportunidad. Punto Gou. El campeón de campeones, lastimosamente, viene resistiendo. ¡Vaya pases! Jordi Kano la levanta. La suaga casi bajo palos. Va a ser penalti. Paso el penalti para Pío. Increíble. Ahí está el futbolista argentino. El jugador 12 de este puro pinche Pío para el Mundial. Sancueta. Pero un poquito al reymar. Sancueta a gol. ¡Gol! ¡De puro pinche Pío! Van a gol cada dos minutos. ¿Cuántos goles no terminaba por marcar en primera división mexicana? Y acá, tanto pasas como también disposa. ¡Ojo al remate! ¡Jordi Ibañez! ¡El rechace! ¡Gol! ¡Demis! ¡Demis! ¡Venga, Demi! ¡Vale! ¡Damos la topa! ¡Voy me acuerdo! ¡Marca Clemanto! ¡Balón en el lado izquierdo. ¡Opabego! ¡Ahí está la magia, Opabego! ¡Él toca la frontal! ¡Jankoca! ¡Oh, Dios! ¡El balón en el segundo! ¡Para gol! ¡Gol! ¡El quinto de Pío es Yaron Ropero! ¡Oh! ¡Esta Quinten! ¡Ahí está la convicción de Pío! ¡No se va a poner la de porcina o cuando llegue el juez! ¡Oh! ¡Uno contra uno con porteros! Bueno, por si faltaban ya... Por si faltaban goles en este partido... ¡Ojo, eh! ¡Companao! ¡Este uno para uno! ¡Companao! ¡Vapala! 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 Guadalajara Guetante Mediun Mediun que es muy difícil de superar, eh... con el alto que es, piernas larguísimas... Buena francada... Y mejor que la quiero ahora... Se la que llevar Mediun ¡Ojo Mediun, se va hacia a portenilla! Le sigue esa embueza ¡Mediun! ¡Toca ese balón! ¡Puede entrar! ¡No! Se va a ir fuera. La ha tocado Jorge Ibañez. ¡Wow! ¡Un empecé! ¡Wow! Vamos a ver. La tocó Mediuno Jorge Ibañez. También pone un poco de su parte, pero bueno. El tema es que lo que le puede tomar en contra a Jorge Ibañez. A ver. ¡Penaldi! Puede poner esto en un 4-5. Trepidante encuentro para empezar la segunda jornada de la Kings Bowl Cup. Goles a Tutiplen. No tiene la penaldi presi, pero ya no se puede. ¡Mediu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marca, punto gol! ¡Anda, penaldi! Penaldi normal. Bueno, aquí también es un poco jugar con la mente del rival. ¡Vamos a parar con el penaldi! ¡Opaná! ¡Gol! 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 ¡De punto gol! La pone al lado izquierdo Le manda la vista La pone a esa puerta Buen centro Ropero Ropero Y oportunidad para Pío Conducción por el pasillo central Vamos a ver ese disparo ¡El barco al palo! ¡Qué ocasión con el remate lejano! Está Héctor Bonquil ya cruzando la Emisonia No, se va a acabar Se acaba el partido Y se decide con este penalty shootout Ahí están las chamacharas, Billy El jugador de origen georgiano ¡Las ya! ¡No consiguió completar el regate! Tenemos a dos imprudentes en el arena Vamos a ver Buscando el 1-1 Y ahí está Ese lanzamiento que tiene Pío Se prepara para rematar a Isordicano Y no consigue recordar tampoco Cristiano Zampo es enorme Vamos a ver El lanzamiento que tiene para marcarlo ¡Falló Mutubum! ¡Falló Teocentric! Aarón Ropeno ante Inzapu Ahí está Aarón Ropeno ¡Aarón Ropeno! ¡Inzapu! Y fíjate cómo abren los brazos de Inzapu ¿Será Jeremy Meneze el jugador que marque el primer shootout de la tonta? ¡Veremos! Jeremy Meneze delante de Jorge Ibañe Meneze ¡Gol! Sí señores El que tuvo o retuvo Marca.gov Coquita para lanzar el penalti de Pío Coquita ¡1-1 en el marcador! ¡Amarazó Papaná buscando el segundo gol de Puntubu ¡Papaná fuera! ¡Lo sabremos en escasos segundos! ¡Corre Mabego! ¡Mabego! ¡Impresionante! Inzapu ¡Qué portero! Pudo ganar el partido para Puntubu En los últimos segundos Con un disparo tremendo desde fuera del área ¡Yanis Barca! ¡Yanis Barca! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Puntubu! ¡Que completa! ¡Una de las mayores remontadas que se han visto nunca! ¡En competiciones Kings! ¡Empezaron perdiendo 4-0! ¡Se pusieron 5-1 abajo! ¡Empataron el partido! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡En shootouts han llevado la victoria! ¡Yoko! ¡Porque tenemos Takana en Césped! ¡No nos gusta ver estas imágenes! ¡No queremos que se empañe! ¡Un partido que ha sido absolutamente memorable! ¡Gana Puntubu! ¡Que va a ir por el cuadro de los ganadores! ¡En este sistema suizo! ¡Sí! ¡Esto no! ¡Fue un gran partido! ¡Aún así se mantiene muy caliente! ¡Oma Begote necesita tranquilizarte! ¡Necesita relajarse! ¡La competencia se mantiene todavía por los dos! ¡No queremos ver esto! ¡No! ¡Esto es una fiesta! ¡Una fiesta donde todos tienen que ser parte obviamente de ella! ¡Y el deporte es así! ¡Y el fútbol es así! ¡Se gana y se pierde! ¡Se pierde y se gana! ¡No! ¡Naveira! ¡Después justamente del festejo por ahí había un par de jugadores que no les agrado claramente que fueran y festejaran en frente de la grada de la fanaticada de Pío! y a partir de ahí empieza la cosa, ojalá no volver a vivir esto, ojalá que podamos tranquilizarnos y llevarnos a la fiesta de paz disfrutando de un evento como lo es esta misma Kings World Cup ya parece que las cosas se van calmando de a poco, los jugadores van haciendo la paz en el centro del campo pero sí, un partido bravo no es para menos, no estás hablando que Pío arrancaba con una ventaja tremenda cinco goles a favor, Francia vino apretando el acelerador, consiguió el empate y después una victoria más que merecida porque la rivalidad con Agüero-Rio Ferdinand, un delantero contra un central, Argentina contra Inglaterra se pican mucho, se tienen ganas desde hace décadas en el fútbol once y esto no lo podemos traer aquí ahora, la balona, la pisa, la engancha, es el momento, el uno contra un marcado en cual momento lleva y deja nuevamente a Tegela, el que para la primer falta del partido por favor, que esta no sea la única, el partido de escalera estaremos arrancando con Jordi que mueve el balón, adelanta la bola se perfila, va a buscar el regal de Ceballos al portero ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Kuni Carasco! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Ahí lo tenemos, el análisis al instante Luis, qué presión está mostrando ¿D Gwen? ¡Gol! ¡Hablamiento! ¡Hablamiento! ¡Chorga vol The Quality. ¡Diorne y Gomez! Panningkar recibe, sirve para Nico Gaitán! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diorne y Gtown! ¡Sí! Para Raquel enـ ¡Bol! ¡Dos, dos! Tocando al costado, podría tener la resolución del tiro. ¡Sale Dosa, chica, todavía el rebote! ¡Sí! ¡Boo! 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 La marca, la nunca peligrosa cerrando el espacio de la derecha. ¡Es el momento, Jordi! ¡Gol! ¡Boo! 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 Se están cocinando ya por parte de Five FC. Lo vemos con Dico Gaitán, que está encarando. Que deja el balón desde el momento del disparo. ¡Boo! 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 Jordi Gómez ante la combinación con Nico Gaitana. ¡Qué jugada, Gonzalo! ¡Qué jugada nos regalaron! Shurao, se lo dije. Es que Martín saltó y cuenta regresiva y adelanta el balón. Es el momento de perfilarse bien el disparo. En cara, se lo lleva. Y pasa por un lado por querer meter el regate. ¡Boo! ¡Escree! 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 ¡Decca el balón! ¡Viene Jordi Gómez! ¡Va a dejar con Nico! ¡Gol! 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 que le deje en sus manos, en sus botines. El presidente de Kun Ispots, el representante, podrá en contra del demonio. Lo veremos. El Kun se prepara bien el disparo. Por arriba termina resbalándose el Kun. Me parece mal repetido. Y un penalti decisivo. Ojo, ojo, Campos sigue todavía con el disparo. ¡No, no, no! ¡Ay, viene Jordi! ¡No hay cara! ¡Se lo lleva! ¡Lo deja en el suelo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Vamos, Gostia! ¡Qué golazo! ¡Qué forma! ¡Qué manera de dejarlo en el piso! Y se acabó el partido. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? ¡Tenemos la victoria para Kun Ispots! ¡Ganando con un porcentaje importante! Y vemos que los jugadores deportinos, por cierto, llevan esas camisetas negras. Recordemos que, bueno, pues camisetas de ánimo para God bless en vivo. Al jugador de campo, muchachos, el balón por delante es bueno para Guti. ¡Ahí está Guti! ¡Guti en el área! ¡Guti! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Deportinos! ¡Deportinos, que es un excelente aporte del CD, porque viene la ofensiva! ¡Diego Martínez, gol! ¡Gol! 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 ¡Empato, muchachos! ¡Loquísimo primer minuto de partido! Madrid y todo, metiendo la planta para Guti, el centro, Nadir, ¡al palo! ¡El rechace al palo de nuevo! ¡Qué mala suerte para Portino! Está también a su lado, Diego Martínez. Finalmente va a ser, Israel Jiménez. Nadir y Guti en esa barrera. Priones bajo los palos. Jiménez toca en corto. Rol a la derecha, el rebate. ¡Gol! 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 ¡Marca, muchachos! ¡Que consigue darle la vuelta al partido! ¡Apertura de Israel Jiménez! Y el remate es del lado derecho del área de Diego Martínez, el ex de Juan Santos. Corner. En corto. Vuelta a Pablo Hernández, la pone Pablo Hernández, cae al segundo palo, la recoge Dorquiz. Dorquiz, ahora que puede rezar en el 1 contra 1, decide dar la 2 para Nadir. Nadir con el recorte, que lo hace. Nadir toca en corto, Nico Santos, ¡Nadir, gol! ¡Gol! 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 ¡Deporcinos! ¡Gol de Nadir Loa! ¡Veniosa jugada de combinación! Y expertos en estas líneas como para poder sacar ventaja. Ahí estaba, esa pelota que ha ido hacia atrás. ¡Andrés! ¡Andrés! De atrás, el jugador de Portinos, todo vale. Está dispone Diego Martínez, ¡Gol! 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 ¡Marca, muchachos! Con el momento de haber falta, por más que toque el balón hacia atrás, se invalidaría la jugada. ¡Gol! 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 No vale, no vale por fuera de Poboyoy, dice que no lo está. Es buena, es buena. Es gol clarísimo, ¿eh? Es gol clarísimo. Es gol como una casa. After check review, it's gol. That was not a fault because it was no gol. It was no gol. Vamos a ver ahí ese llevador tocado hacia el guardameta. ¡Hemos visto que no! ¡Larguero! De ocasión acaba de tener muchachos. Número 6, Deportinos. Entra el balón en la defensa. Balón levantado. ¡Qué buena el remate! ¡Gol! ¡Te chupo a la polla! ¡Te chupo a la polla! ¡Qué jugador Alta Madrid! ¡Gol! ¡No le llegó! ¡Qué jugador Alta Madrid! La lucha Guti. Uy, hay caído solo el futbolista de... Muchachos, si no ha habido falta. Y Guti va lanzado. Y Guti es acompañado por Soriano. Guti toca para Soriano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bababa, bababa! ¡Gol! ¡Gol! El quinto de Porcinos. Antes del tiempo descansos. ¡Gol! 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 ¡Por favor! El gol no va a valer porque el disparo es dentro de tiempo, pero evidentemente cuando la metrópita, el partido sacamos. Buscará a recortar, ojo eh, ven al dipresidente, de Porcinos también, hay duelo, me gusta, uno aficionado al Barcelona, otro aficionado al Madrid y la rivalidad. Va a golpear el presidente de Muchachos, para intentar recortar distancias en el marcador, a Jero Freixas, pierna derecha, bajo los postes Marriones, Jero Freixas, gol, gol, de Muchachos, anota el presidente, marca Jero Freixas. Es el momento de Ibai, de poder alcanzar y recuperar la tranquilidad, la calma, le sabemos que le pega bien. Ojo que le va a pegar, sin calzón de Ibai Llanos, van más fuera, va a golpear, Ibai Llanos, pierna derecha, ahí está, Ibai para golpear al centro y falló. Gol, detiene Jonathan Orozco, no consigan a notar Ibai Llanos, balón para Tindubilla, ojo, el Deportinos, no puede ser buena, vayamos cargol, le está doblando Pablo Hernández, Pablo Hernández, gol. Deportinos, marca Pablo Hernández, edwin Cardenas, gol, vamos carajo, dale, dale que se cuide, gol, dale, Muchachos, gol, el loto de ruin Cardenas, para muchachos. 6-4 en el marcador, qué golpeo. Impresionante. Juega David Cardenas. Jacobo, sigue Jacobo, buena acción partiendo desde la derecha, andando malos nuevamente para Nico Santos, este es Guti, solo desde la izquierda, sigue Guti. ¡Y Guti! ¡Gol! ¡Deportino! No sé si le gustará esta referencia a Ibai, pero se disfrazó de Giuliano Jaume Belletti en la final de la Champions de 2006. Es un gol muy parecido. La cuela por el palo. Shoot-down para Portino. Mico Santos. Mico Santos ante Orozco. ¡Arriba! El remate que se marcha por encima de la mesa de muchachos. ¡Final de encuentro! ¡Ha ganado Portinos! ¡Portinos! ¡Que va a ir por el cuadro de ganadores! Y sí, ahí están los jugadores de los dos equipos. Por cierto que 1K tiene una baja de última hora con Iván Mateo, que no va a poder estar en este partido. Tivo está a punto de armar el contragolpe de Arnaldo, pero rectifica bien. ¡Cachita! ¡Arriba! Hubiese sido uno de los goles del Mundial. Arral manda la corta con Granero. Tiene Granero para adentro. ¡Gol! 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 ¡De 1K! ¡Granero a lo Juan Palomo! Jugada ensayada para 1K, se entrelazaba los dientes y se ponía la pelota en el pecho. Y la pelota dentro de la portería. ¡Otra vez Granero, golazo! ¡Gol! Demar Granero, que tiene una facilidad pasmosa. Le levantaba los brazos diciendo que eso no era lo mejor para hacer ahora. Envío en largo, la infracción ahora sobre Santiago Lagarde. Vamos a ver si da tiempo de ponerla en movimiento o no. Pues... Va a ir la falta, le pega Askenazi. ¡Para adentro, golazo! ¡Gol! De Pepe Askenazi, que encuentra el palo corto de Alberto Arnaló. Fue balón para el club de coros por tocarla en el último lugar. Barral, quiere venir hacia el contragolpe, recupera a Cachita. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¿Qué digo Cachita? ¡Cachazo para llevarse la victoria! ¡Le da la vuelta al partido Cachita! ¡Golazo! 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 ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Le persigue muy de cerca Leletti! ¡Resbala Leletti Trastavilla! ¡Aquí viene Osuna! ¡Osuna le va a pegar! ¡Mario! ¡Se barrió con todo! ¡Penal clarísimo que lo marca el árbitro del partido Joan! ¡Golazo! ¡Aquí viene Mario Osuna! ¡Va a encarar aku! ¡Oh, Pedro! ¡Puede ser el primero! ¡Osuna! ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! ¡Mira! ¡Tomo nota de cómo bailar! ¡Empieza a encontrar a sus dioses! ¡Ojo qué en cara ahora! ¡Furia va por banda! ¡Vale, Dita! ¡Vale suerte! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia de Leti! ¡Gol! Intenta apresurar la salida, el avance, se van a sumar jugadores, Lipao hasta línea de fondo, va a llegar, Tapor, rebote, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Furia! ¡Gol de Furia! ¡Segunda pelota que se le cuela por debajo! Y ahora, Nostallario será el encargado de poner en ventaja de nueva cuenta a Furia. ¿Podrá aumentar la ventaja? ¡Va la Furia brasileña! ¡Al palo y afuera! ¡Demasiada potencia! ¡Bien centrado, pero muy arriba! Se va por largo y como si fuera un jugador más, este sí está vestido al completo de origen. Hay que vivirlo, si el Kun lo hizo, ¿por qué yo no? ¡Lorena! Antes del minuto 18 y arrancar con la situación de dado, ¡Lorel! ¡Juan Pedro enorme! ¡Vamos! ¡Vosé, Juan! ¡Es vosé, caray! ¡Con terrenes y voy a correr! Toca hacia atrás, pero se la regala Limpao, punto de rato! ¡Gol! ¡Por favor! ¡Limpao es viva! ¡Es vosé, Juan! Ojo al córner para Furia, centro raso, Juan Pablo, rebote, ¡Gol! 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 ¡Gol de Furia! ¡Gol! ¡Rocky, gol! Gabriel, tocando por dentro, por la sentida de Leti, ¡Gol! ¡Se baila Samba por ahora en México! ¡Gol! ¡Es una locomotora! Sigue Chema, robó Gabriel, sigue Furia, la carga, la pide Falcao. Gabriel que espera para tocar sobre Vitinho, el pase, ¡Rock, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rocky Gore, otro más! Furia, no levanta el pie del acelerador, esto es una verdadera exhibición. Es como lo acabas de mencionar, exhibición. Pues lo presentas ante tu afición para llevarte esa ovación y así sucede también en el día de hoy con Raniza, que ya salta al terreno del juego para enfrentarse a Murash, para enfrentarse al cuadro nipón, al equipo de Junichikato. ¡Ojo ahí! ¡Ambibio del King Sorana! ¡Ambibio del King Sorana! ¡Gol de Raniza! También es capaz de aportar con esas finalizaciones a Lombar a Murash, el disparo desde el exterior del área de Rioja y Yoda, ¡ojo de disparo! ¡Qué bolazo! ¡Cómo vas a ser tan bueno! ¡Qué bolazo! ¡Vamos! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Morca! ¡Obede Saúl! El juego ofensivo. ¡Qué bien ahí el guardameta, qué rápido para cortar Hugo Murca! ¡Esta puede ser clara! ¡Baruc Ochoa al pase de la muerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡De José Rochin para Raniza! Bueno, minuto casi 16. Me quedaría bien. Sí. A mí me queda bien todo. Ya lo sabes. El presidente de Murash. Va a buscar poner el 1-3. Está sufriendo en sus carmes lo que es jugar contra el equipo anfibio. Ahí va Yurichi. Le pega Yurichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Murash! ¡Marca! Yurichi Gato. Juega la bola sobre el perfil zurdo. ¡Qué bien se va Obede Saúl! ¡Qué bueno que es! Continúa Obede Saúl. ¡La pone atrás! ¡En propia portería! ¡Gol! ¡De Raniza! ¡El cuartos! Ex futbolista internacional con Japón. En fútbol once. Ahora... Pues va Marca Geiner. Tierra derecha. Para hacer el quinto. ¡Marca detiene! ¡Keinsuke Pukaya! Es que efectivamente puede adelantarse el todo. Paru Kochoa ya empieza a abrir los brazos diciendo, chicos, este penalti no puede valer. Y efectivamente, el penalti no vale. Y se tiene que repetir. Ahí está. Marca Geiner que va a tomar carrera de nuevo desde la frontal del área. ¡Marca! ¡Arriba! Esaú. Nuevamente para Walter Ayobí. Ayobí para Obede Saúl. Tuya vía entre los dos. ¡Ayobí! ¡Gol! 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 ¡Terraniza! Recibe Walter Ayobí. Ayobí, qué buen recorte. Ayobí, el remate. ¡Gol! 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 ¡De Maru Kochoa! Paraquillo. Abre hacia el lado izquierdo. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! El segundo. De Mouras marca. Riojello da. Si se cogeran en sus partidos, pues como sea. Palón para Maru Kochoa. Cae Maru Kochoa. Penalti. Penalti favorable a Renita. Ese brazalet de estrella. El jugador estrella. Le pega a Maru Kochoa. ¡No! El remate se va por encima de la portería. Y la cuestión siempre con las Wildcars. ¡Ese balón que es bueno el remate! ¡Gol! 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 ¡Qué bien! ¡Desde esa ropa para Renita! Ayobí desde el vértice del área. Ayobí, buen pase el remate. ¡Otro! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Yao Barrias! Saque lateral. Bola que ahí recibe Kiyokawa. Le pega Kiyokawa. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!